Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, en este domingo 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen María. Vamos a escuchar el Evangelio Satomado de San Lucas, capítulo primero, versículos 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia iluminada por el Espíritu de Dios ha definido a lo largo de los siglos cuatro dogmas en relación a la Virgen María, que son la maternidad de María, la virginidad de María, la inmaculada concepción de María y la asunción de María a los cielos y su coronación como reina del cielo y de la tierra. Los dogmas son verdades de fe reveladas por Dios y parte fundamental de nuestra fe católica. Estos están basados en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio Eclesial. La constitución apostólica que define el dogma de la asunción de María es del 1 de noviembre del año 1950, promulgada por el Papa Pío XII, se llama Munificentissimus Deus, que significa Benevolísimo Dios, y define este dogma con las siguientes palabras. Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de su augusta Madre y para gozo y exultación de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina, que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Como decíamos al inicio, los dogmas de fe son verdades reveladas, forman parte de nuestra fe católica, no han sido inventados, no son tampoco caprichos de un papa, sino que fundamentan sus bases en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué este dogma es importante y qué es lo que significa para nuestra vida de cristianos hoy? Pues precisamente María, por su vida unida a Cristo íntimamente y de la manera más perfecta, recibió diferentes gracias por su preminente papel en la obra de la salvación. Todo lo que celebramos de María tiene sentido por su vida de unión íntima con Cristo, su Hijo, el único Rey y Salvador nuestro. María es anticipación de lo que cada uno de nosotros llegaremos a hacer en la plenitud de los tiempos, cuando también, por la fe y por la benevolencia de Dios, resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Este dogma no proclama que María no murió. Este dogma proclama que, cumplido el curso de su vida terrenal, María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es decir, ella comienza la vida de la glorificación ya inmediatamente después de morir y como Cristo entra en el cielo en cuerpo y alma. Y eso ocurre no por mérito suyo, sino precisamente por la benevolencia de Dios que derramó en ella todas sus gracias. Ella recibe este don inmenso por los méritos de su Hijo Jesucristo y se convierte para nosotros en anticipación de lo que seremos. Es una gran alegría para todos nosotros mirar a María y poder reflejarnos en ella, poder ver en ella que nuestra carne humana también entrará en el cielo, también seremos glorificados, también viviremos juntos y unidos en la comunión divina para siempre. Porque la obra de salvación de Jesucristo puede cumplirse en mí y se cumplirá si yo también decido ser discípulo suyo y lo sigo con fidelidad en esta tierra. Así como en el mundo, en la vida natural, pues existen verdades que no podemos negar, que son evidentes. Por ejemplo, que dos más dos son cuatro, que el sol calienta, etcétera. Pues también en la vida de fe, en la lógica de la revelación divina, también se hace evidente por inspiración de Dios, porque de él recibimos esa luz, que María ha tenido una participación especial en la salvación que ha obrado Jesucristo y que ha recibido estos dones, estos cuatro dogmas en los cuales creemos y resultan para nosotros los católicos, desde la óptica de la fe, repito, evidentes. Para un católico, que la Virgen María sea madre de Dios, sea también virgen antes, durante y después del parto, que sea concebida inmaculada y que sea asunta al cielo y coronada como reina del cielo, es una verdad tan evidente como que dos más dos son cuatro, para él lo repito, desde la óptica de la fe. Jesucristo nos ha venido a revelar quién es Dios, quién es el Padre del cielo y en este misterio, en esta obra de salvación y de revelación, hemos descubierto y nos ha sido revelado lo que la gracia puede hacer en la naturaleza humana cuando coopera fielmente con ella. Y María es el ejemplo más excelso, el ejemplo más grande, al cual podemos mirar como una estrella en el cielo, que nos ilumina y que nos guía a la vez, indicándonos el camino de su Hijo Jesucristo. En este día, con sencillez, quiero invitarte a que dirijas tu mirada hacia María, a que no dudes en consagrarte a ella, en rezar a ella, en pedir su intercesión, en invocarla, porque ella es la madre de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Y como se dice, no tengamos miedo de amar mucho a María, porque nunca llegaremos a amarla como Jesús la ama. San Maximiliano Colve, el santo que celebrábamos el día de ayer, consagró su vida totalmente a María y nunca llegó a perder la centralidad de Cristo, obviamente, porque la verdadera fe de María nos lleva a poner en el centro a Jesucristo y a seguirlo con fidelidad, y ella se convierte en una ayuda, en un grande apoyo, en esa madre que nunca nos abandona y que nos acompaña en nuestro camino como Iglesia hacia la Patria Celestial, donde un día contemplaremos junto con ella a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Haz bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.